La cancelación de la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y 18 de sus cámaras empresariales representa un duro golpe no solo para estos gremios, sino para la economía nicaragüense, destacaron expertos y personalidades nacionales. El excarcelado político Félix Maradiaga dijo que esta nueva acción del régimen contra las libertades públicas es un paso más a la cubanización de Nicaragua, un golpe a la economía y al bienestar de los nicaragüenses. Los exmiembros de la Cámara Nacional de Turismo, Lucy Valenti y Alfredo Gutiérrez, aseguraron en un comunicado conjunto que el régimen sobrepasó todos los límites racionales y se empeña en destruir la base productiva y generadora de riqueza de Nicaragua. Por su parte, el economista Enrique Sáenz señaló que esta medida tendrá repercusiones como el congelamiento de las inversiones y una baja en la clasificación del país, que a la vez podría forzar una alza en la tasa de intereses. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el análisis completo. El sector privado centroamericano condenó la cancelación de la personería jurídica del COSEP y 18 cámaras empresariales, a la vez que advirtieron el daño que esta decisión puede acarrear a la economía nacional e instaron al régimen a reflexionar. La Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana manifestó su rechazo y profunda preocupación ante la cancelación de las personerías jurídicas y recordó que la libertad empresarial, la libertad de expresión y todas las demás libertades civiles son la base de la democracia y la apertura a la inversión. La Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica, además de rechazar las cancelaciones, aclaró que continuará reconociendo únicamente a la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur, como único miembro pleno de esta federación, que representa al sector privado turístico organizado de Nicaragua. Los pares del COSEP en Guatemala, Honduras y Costa Rica también condenaron este ataque a la gremialidad nicaragüense. El Frente Sandinista de Liberación Nacional declaró este 1 de marzo sus estados financieros del 2022, en los que muestra un déficit de 131.3 millones de Córdobas, aunque su declaración muestra poca transparencia. Según su declaración, el Frente Sandinista tuvo 262 millones de Córdobas en ingresos, aunque 181.2 millones solo fueron declarados como otros ingresos, sin brindar ningún detalle, mientras que sus gastos supuestamente fueron de 393.4 millones de Córdobas. El partido del régimen no declaró los fondos que recibió vía reembolso electoral, que fueron 803 millones de Córdobas por las votaciones generales del 2021 y 337.3 millones por las municipales del 2022.